Bueno, llegó el momento de presentarles el segundo capítulo de Jesús de Nazaret. Recuerden que durante esta época estará dividido en ocho grandes capítulos que nos trasladarán a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Jesús. Veamos. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de baloma. Y una voz del cielo dijo, tú eres mi amado hijo, en ti he puesto mi complacencia. Jesús tenía unos treinta años cuando empezó su obra. Lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y el Espíritu le llevó al desierto donde el diablo le tentó durante cuarenta días. Durante todos esos días no comió nada. Y el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Está escrito que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Luego el diablo le llevó a una altura y le mostró todos los reinos del mundo. Te daré todo este poder y toda esta riqueza. A mí me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si me adoras. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios. Y sólo a Él servirás. Después el diablo le llevó a Jerusalén y le subió a lo más alto del templo. Si de veras eres el hijo de Dios, pírate de aquí abajo. Porque las Escrituras dicen que Dios ordenará a sus ángeles que te cuiden y que te sostengan con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con las piedras. Las Escrituras dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Hola. Hola. Un sábado fue como de costumbre a la sinagoga. El pasado de la raya. Y se le invitó a leer un pasaje del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha elegido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad de los cautivos y devolver la vista a los ciegos. Para redimir a los oprimidos. Y para anunciar que ha llegado la hora de que el Señor salve a su pueblo. Sus palabras reconfortan. Este pasaje de la Escritura que habéis oído se ha cumplido hoy. ¿Que la Escritura se ha cumplido? Solo el Mesías puede hacer cierta la promesa. ¿Pero cómo? ¡Qué impiedad! Seguramente me recordaréis el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Y me diréis también, haz en tu propio pueblo lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues yo os digo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¡Fuera! 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 Querían tirarle por el precipicio, pero Jesús se abrió paso entre la gente y se fue de allí. Se dirigió a Capernaum, un pueblo de Galilea. Por todas partes era manifiesta la ocupación romana del país y el pueblo anhelaba la venida del Mesías que iba a librarlos de la tiranía. ¡Derecha y izquierda! ¡Derecha y izquierda! ¡Venga, arriba! La paz con vosotros. Igualmente, maestro. ¿Me dejas subir a tu barca, Simón? ¿Por qué no? ¿No irá a dejarnos, verdad? Espero. Háblanos, maestro. Sí, háblanos. ¡Vamos! Cierto día, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador. El fariseo, de pie, apartado de los demás, decía ¡Oh, Dios! Te doy gracias porque no soy ladrón, ni malvado, ni adúltero como otros hombres. Te doy gracias porque no soy como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Pero el recaudador, un poco más alejado, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Sino que golpeándose el pecho, decía ¡Señor, ten piedad de mí, que soy pecador! Yo os digo que el recaudador y no el fariseo volvió a su casa en paz con Dios. Porque el que se ensalza a sí mismo será humillado. Y en cambio, el que se humilla será ensalzado. Llevad la barca hacia las aguas profundas. Y tú y tus compañeros, echad las redes para pescar. Oh, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Acercad vuestra barca y ayudadnos! ¡Aprisa! ¡Es increíble! ¡Nadie lo creerá! ¡Ya basta, ya basta! ¡Se van a romper las redes! Creo que vas a llenar la barca. ¡Aléjate de mí, señor! Porque soy un hombre pecador No temas Desde ahora pescarás hombres Inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Buscad al Señor mientras puede ser hallado Llamadle mientras está cerca Que el impío abandone su camino Y el inicuo sus pensamientos Y vuélvase al Señor Que tendrá de él compasión Y perdonará con generosidad Con alegría saldréis Y con paz seréis conducidos Daviele ya está aquí Mirad, mirad Jesús, escucha Te ruego que salves a mi hija única Ten misericordia Solo tiene doce años y se muere Por favor, ven conmigo Jairo, lo siento Jesús, tu hija ya ha muerto No molestes al maestro No temas Solo ten fe y tu hija sanará